Son más de 60 las tapas de alcantarillas hurtadas a la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Así lo denuncia su gerente Sergio Amariz Fernández. Los primeros meses del año se han venido aumentando las tapas de hierro fundido que están instaladas en los manjoles que están en las vías principales y unas rejillas transversales que se encuentran a un costado de la vía que son para recesión de aguas lluvias. Esto implica pues cada manjole, cada medida, normalmente son de diferentes medidas. Implican uno que puede causar un gran impacto a la movilidad porque puede ocurrir una desgracia si un traucegunte o un motociclista o un carro no ve este tipo de huecos. Además de esto es imposible tener la tapa hecha, pues son tapas prefabricadas y se requiere la medida santa para volverla a colocar. Por estos hechos dos personas han sido capturadas y dejadas a disposición de las autoridades competentes. Ya van 60 rojos este año, ya hay dos personas detenidas por hurto calificado en la Fiscalía Novena por un denuncio que puso el acueducto, fueron cogidas en fragancia. Ayer le mandamos una solicitud al coronel con fotos para que de manera conjunta fuéramos y visitábamos las chatarrerías de la ciudad porque definitivamente tiene que haber un reducidor que está comprando estas tapas. Lo que hace el acueducto, nosotros vamos a reponer todas las tapas porque es nuestra misión, pero muy seguramente habrá un tiempo prudencial mientras fabrican las tapas. Entonces nosotros lo que ponemos son unos postales de señalización y invitar a la comunidad que es que tenemos que todos defender la ciudad. El gerente de la empresa Aguas de Barranca, Bermeja, ha pedido a las autoridades de policía la intervención a los posibles reducidores de estos elementos.